Nosotros abogamos por el turismo, por supuesto, pero por un turismo sostenible, un turismo de calidad, un turismo que conviva con la ciudad y eso quiere decir que conviva también con sus vecinos y vecinas. Es decir, que no provoque la expulsión de los vecinos, de su hábitat, de su espacio vital y que desarrolle una convivencia y un respeto. Consideramos que ambas cosas no son incompatibles, turismo y derecho a la vivienda. No pueden ser incompatibles. Se ha hablado mucho últimamente de turismofobia por unos fenómenos puntuales y ocasionales que obviamente no nos gustan, pero son unas cuestiones que ni siquiera han pasado en ninguna ciudad de Andalucía y que además ha sido una cosa puntual en un momento dado. Lo que sí hemos leído mucho es sobre esos problemas sobre el acceso a la vivienda, que ya se está convirtiendo no solo en un acceso a vivienda en los centros urbanos, sino en muchos de los barrios y distritos de la ciudad. Este fenómeno que se ha hablado, nosotros lo contrastamos con lo que podría ser la vecinofobia, que sería realmente el no llevar a cabo unas políticas adecuadas, unas políticas que encajen lo que es el turismo de calidad con la vida cotidiana de los vecinos y vecinas y que pueda, bueno, pues de alguna manera subsistir ambos juntos y enriquecerse uno con el otro. En primer lugar, nosotros proponemos un plan de choque urgente para garantizar el derecho a la vivienda. Con ello, pues, decidimos fomentar el parque público de vivienda, con viviendas a sequir y para la ciudadanía, que se mejoren las ayudas al alquiler público y se aumente, que se impulse política encaminada a la disminución de efectos negativos, que hemos hablado de este turismo masivo, en la habitabilidad y en la convivencia ciudadana. Por otro lado, proponemos un mapeo sobre la ubicación de apartamentos y viviendas turísticas y negocios de hostelería para identificar qué zonas saturadas y cuál, además, genera acumulación de propietarios de las mismas. En base a ese mapeo, pues, que se declaren zonas saturadas y en casos que se considere, pues, muy saturadas, se establezcan moratorias para las viviendas turísticas, de uso turístico. Se deben iniciar planes de uso en los distritos de forma participativa, con el objetivo de equilibrar los usos residenciales, comerciales y turísticos mediante la regulación de actividades de concurrencia pública y priorizando el desarrollo del plan de uso para el distrito centro y aquellos que se ubiquen en la línea de costa. Asimismo, pues, también proponemos que se llegue a acuerdo con empresas y plataformas que operan sobre los alquileres y alojamientos turísticos para que se establezcan, pues, por supuesto, límites en el alquiler de tiempo o que los propietarios de las viviendas sean los que alquilen. Pues que haya un teléfono disponible para los vecinos para que puedan, por lo menos, comunicar la información si en su comunidad existe una vivienda de uso turístico que no está registrada y que no consta como tal en el registro de apartamentos. Y, por último, que el ayuntamiento continúe estudiando la puesta en práctica de diferentes tasas sobre el uso y explotación de apartamentos y viviendas con fines turísticos en nuestra ciudad.